Alejandra Guzmán a través de las redes sociales presentó un comunicado que por cierto asombró a muchísimas personas en donde informó que no tomará ninguna acción legal hacia su hija Frida Sofía ni que tampoco se encuentra en colaboración con su padre Enrique Guzmán pero de esto te voy a estar hablando un poco más a continuación bienvenidos a famous close up debido a todo lo que se ha visto Enrique había decidido abrir de igual forma un proceso legal hacia Frida pero en Estados Unidos él hasta había informado que ya tenía permiso por parte de Alejandra para comenzar con lo que tenía planificado y a partir de aquí muchos se han preguntado qué postura tomará Alejandra Guzmán ya que fue involucrada en los planes de su padre a lo que la cantante mexicana informó mediante un comunicado que ella no tomará ninguna acción legal hacia su hija Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que en estos momentos no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo Alejandra solamente desea lo mejor para su hija entonces cualquier información que indique lo contrario es absolutamente falsa ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha no ha comentado ni lo hará sobre este tema esto se puede leer en el comunicado que está de parte de Alejandra además ella ahorita está pendiente de su nuevo sencillo pero con este comunicado silenció muchas especulaciones que había por ahí después de que su padre informara que ella misma le había permitido proceder hacia su nieta a lo que la cantante comentaría que no hará nada hacia su hija ante esta respuesta por parte de Alejandra Guzmán muchos usuarios y seguidores de la cuenta de chisme no like la cual compartió esta noticia en sus redes sociales salieron a argumentar que realmente a la cantante no le beneficiaba tomar ninguna decisión ya que las personas como que estaban teniendo algún tipo de reacción hacia ella por no estar apoyando a su hija pero bueno no hay detalles de por qué Alejandra tomó esta decisión a pesar de que Frida ha hecho muchas declaraciones hacia ella y bueno como se pudo leer en el comunicado el equipo de Alejandra confirmó que ella no hablará nuevamente al respecto ni dará más declaraciones ni entrevistas manteniéndose firme y no hacer ningún tipo de comentarios de este tema familiar frente al público otra de las cosas que diría Enrique Guzmán es que Frida no cuenta con las pruebas necesarias para señalarlo así que por esto podría perder su residencia en Estados Unidos si no demuestra su inocencia y externa pruebas para validar las denuncias que interpuso hacia Enrique Guzmán si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra red social de facebook esto fue famous close up gracias por llegar hasta el final nos vemos pronto en un próximo vídeo